El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones locales en Colombia. Continuando con la reflexión sobre los desafíos para los gobiernos locales en los municipios y ciudades, hoy traemos Cúcuta del área metropolitana de Cúcuta. La percepción de inseguridad en la ciudad y esto se ve reflejado en muchos aspectos a través de los cuales coiden a la población a poder tener un uso o un disfrute de una apropiación efectiva de los espacios de la ciudad. Y además en donde intervienen otros aspectos que son importantes como el alza a través de hechos delictivos o a través de acciones que atentan contra no solamente la percepción en sí, sino también la seguridad ciudadana. Por otro lado, desde este componente social también hay que tener en cuenta otro factor que es bastante importante y es el tema del manejo de la informalidad. Si bien es cierto, Cúcuta desde su condición fronteriza y de hecho históricamente se ha caracterizado por ser una ciudad que gira en torno a la informalidad y esto no necesariamente siempre es malo, sí creo que se deben entablar acciones que estén más encaminadas de una manera directa. Primero, a entender cómo funciona esta dinámica para consecuentemente sí poder entablar acciones que nos permitan de alguna manera como fortalecer aspectos o sacar partido algunos elementos que nos hacen claramente muy diferente al resto de ciudades o rehenes del país. Además de esto también dentro del componente social es importante entender que nuestra ciudad está viviendo un proceso digamos paulatino con respecto a la reapertura de la frontera y eso hace que tenga una incidencia directa en los múltiples escenarios y conforman la sociedad y también el territorio. Esto lo impacta de una manera directa. Valdría la pena que dentro de estas agendas se entablaran acciones, pero es que lo que hagan que es que estas acciones deben ser directas, deben tener un marco de tiempo de ejecución, deben tener procesos de seguimiento, de evaluación para poder ver y considerar realmente cuál es el impacto dentro del territorio. Aún estamos viviendo una época post-pandémica. No podemos obviar el hecho de que por dos años o un poco más, muchos de los procesos desde las diferentes esferas que proponen la sociedad, es decir, lo económico, lo cultural, lo político, lo administrativo, lo social, se vieron pausados o de algunos lugares también se vieron que tuvieron que parar. Esto ha hecho que haya una acumulación de actividades que se vienen recapitulando o a las cuales se vienen sumando las que diariamente también deben enfrentarse los territorios. ¿Qué sucede? Que por ejemplo, en materia de ordenamiento territorial para Cúcuta específicamente, es supremamente importante que las administraciones locales empiecen a entendernos como una ciudad intermedia que debe propender por un ordenamiento territorial integral, es decir, que Cúcuta actúe ya con muchísima más fuerza como ese núcleo articulado con su área metropolitana y que a través de sus municipios pueda fortalecerse desde la parte económica, pueda fortalecerse también desde la parte del ordenamiento territorial y pueda tener un enfoque con mucho más fuerza y mucho más presencia a nivel país. Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta dentro de la parte del ordenamiento territorial es el tema de la infraestructura. Por un lado, los equipamientos, aún estamos en mora de aquello que se vio en época de pandemia, por ejemplo, lo relacionado al déficit de equipamientos destinados a salud. Esto no aplica solamente para nuestra ciudad, sino para todas las del país, pero en este momento pues hago hincapié específicamente en la ciudad de San José. Sumado a lo anterior, tenemos una problemática muy grande que entendemos pues se vio mucho más fortalecida por la época de la pandemia, pero tiene que ver con el mantenimiento vial. Este es un aspecto que requiere una planeación estratégica muy fuerte por el tema del manejo de recursos y también por la misma planeación para desarrollarla, pero considero que es muy importante porque es una de las grandes falencias que tenemos hoy a nivel territorial y a nivel, repito, uso, disfruto y apropiación del espacio. Y ahora, como tercer punto, creo que uno de los aspectos que también debe tratarse dentro de esta agenda está asociada al componente ambiental, la recuperación de las rondas de río, de las cuencas hídricas, no solamente a nivel de obras, sino también de conciencia ciudadana, creo que es una tarea que no debe faltar nunca en ninguna administración, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en nuestro caso particular tenemos dos afluentes, dos cuencas hídricas importantes que sumado al hecho de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, los cambios de temperatura, el hecho de que Cúcuta es bimodal, es decir, tenemos con muchísima fuerza el tema del tiempo del niño o de la niña y esto, sobre todo en épocas de calor, interviene muchísimo en el caudal del río. Creo que también hacen falta algunos puntos fuertes o muy estratégicos con respecto a esto y revisar sobre todo que se respeten las rondas de los ríos, porque cuando llegan las temporadas de lluvias empiezan con estas olas invernales a emerger algunas situaciones muy problemáticas con respecto a emergencias por la creciente del caudal y por algunas cosas que no deben suceder cuando respetar las rondas de los ríos. Uno de los grandes retos que tiene la administración o las administraciones para la ciudad de San José Cúcuta es recuperar la confianza. Esto es fundamental, que los ciudadanos sientan confianza con respecto a su administración local, que sientan que se está haciendo el papel, que se está desarrollando todo el proceso y esto no implica solamente a la administración actual, sino a las anteriores. Es un proceso que creo que estamos en mora a nivel país realmente, pero pues que nuestra condición debido a nuestra posición geográfica, a ser una ciudad de intermedia y a los múltiples factores que se desarrollan dentro de la ciudad de Cúcuta es bien importante y va a ser uno de los grandes retos para los próximos gobernantes de nuestra ciudad.